Música Ser los servicios de la iglesia sin distraer a los miembros Con el sistema de cámara de video controladas por la computadora Que controla de una manera fácil desde el computador utilizando el joystick Para hacer tomas con deslizamientos suaves, el zoom y el enfoque con gran claridad Este sistema de alta tecnología hace posible vivir la experiencia del servicio en la iglesia Es perfecto para grabación en DVD, sitios web de la iglesia, programa de televisión o grabar directo en la computadora No se necesita de electricista para su instalación ni conexiones adicionales cerca de las cámaras Ya que pueden ser controlados a 100 metros de distancia con los cables blancos que vienen incluidos y sus conexiones El zoom óptico es fantástico de 18x con gran claridad que llega hasta 100 pies La calidad del video es brillante aún en condiciones donde hay poca luz Con este sistema puedes controlar desde tu computadora hasta 7 cámaras Y posicionar cada cámara en 6 posiciones convenientes Los resultados son excelentes para desarrollar la gran comisión ¡Suscríbete al canal!